¡Hola amigos! Hoy vamos a mostrar cómo hacer un bebedero para pajaritos. Acá le corté por la mitad. Ayúdame mi papá. Y sus papás, si quieren, lo pueden hacer. Acá tenemos una botella. Acción. Pasa la otra. La otra está lista. Le hicimos a dos agujeritos a las botellas. Uno más pequeño y otro más grande para que puedan meter el hilo dentro para que se cuele así. Y luego, ahí, de ahí, para el palito es para que se apoyen los pájaros. Y los agujeros es para que se metan. Los pajaritos toman agua. Con una, con un ayuda de un adulto, le pueden, le tienen que pegar la tapa. Y después ponen el, 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 la botella ahí y luego lo giran. Vamos, al paso. Paso uno. Gírala. Ya, ahora, viene el momento de la magia. Papi, ayúdame. Vamos a ver. Usen. But, el sueño. Y ahora, vamos a ver. Cuatro,asy. ¡Gracias!